más de 50.000 metros cúbicos de tierra. Este era un canal a cielo abierto de aproximadamente... comenzaba con 8 metros de profundidad y terminaba con 12 metros de profundidad y de un ancho de unos 3 metros. Muy regular y con mucha vegetación adentro. Decidimos abrirlo, abrirlo entre... El fondo tiene más o menos 12 metros de ancho y los extremos en los bordes de afuera estamos arriba de los 35 metros. Con lo cual esto hace una figura geométrica que nos da ese volumen de tierra. ¿Qué hacemos en este caso? Perfilamos, hacemos una calle para poder tener el acceso a una calle baja que siempre supera mínimamente la altura de los líquidos. En este caso la pileta ha quedado conformada y asegurada su estabilidad en los laterales con una geomanta o una manta geotextil que luego se vegeta eso por naturaleza y de esa manera vamos a mantener la estabilidad de la pileta. Cada uno de estos diques en su extremo, al llegar al dique serrano, tenemos una cámara de resección de barro o una sedimentadora de barro donde sí ahí nos facilita la extracción de los barros. Sí, en realidad no es a cada una de las personas, pero nosotros la depuración del líquido domiciliario es muy sencilla. Lo que sí estamos controlando y trabajando con la policía ambiental de la provincia son todos aquellos grandes consumidores o aquellas empresas que de alguna manera produzcan elementos que son muy agraviantes a la vida útil de la planta. En este caso las grasas, los aceites, los combustibles producen un efecto totalmente contrario a lo que es el efluente domiciliario que es muy fácilmente depurable.